hola mis pecositas bienvenido un día más a mi canal yo soy leo y en el vídeo de hoy vamos a reciclar este tarro de cristal de unos encurtidos como veis yo ya le coloqué hace tiempo una vela dentro pero lo tenía sin decorar ni nada entonces bueno lo primero que he hecho ha sido aplicar una capa de imprimación lo he dejado secar muy bien y bueno yo quería pintarlo de blanco pero me ha pillado un fin de semana con todo cerrado entonces fui al bazar y lo único que tenían era esta pintura plateada así que bueno aquí como veis empiezo a darle una mano de pintura en plata pero la verdad es que esta pintura no cubre mucho entonces tampoco me gustaba cómo estaba quedando con el pincel así que cogí la esponjita y empecé con toquecitos a aplicar una primera capa de pintura plateada como veis este vídeo viene de mano de in love arts la tienda que me mandó el troquel que estáis viendo a la izquierda que lo voy a utilizar para decorar el tarro y luego más adelante veréis también un troquel de la flor de navidad vale bueno aquí veis lo estoy secando para poder darle una segunda capa para que se vaya viendo el color plateado un poquito más bueno aquí vamos a aplicarle también la misma pintura a la tapadera y aquí en la parte de arriba os aparece el código de descuento que podéis utilizar en la tienda os van a dar un 20% de descuento vale así que no dudéis en usarlo y bueno pues lo mismo que he hecho con el tarro le doy la capa de pintura y lo seco con la pintura y ahora he elegido esta puntilla que tenía que la completa me la compré en aliaxpress y aquí lo que hago es que le aplico cola al tarro de esta manera con el pincel voy aplicando cola y ahora vamos a pegar en la puntilla ahí está la vamos pegando y la vamos dando para que se pegue bien yo voy a coger el pincel y le voy a aplicar la cola también justo por encima así de esta manera le vamos dando poquito a poco hasta asegurarnos que queda todo completamente pegado la parte de puntilla que nos sobra la vamos a cortar y aquí vamos a volver a sellar con cola y para acelerar un poquito un poquito el proceso y no estar varios días para poder hacer el tarro pues vuelvo a coger mi pistola de aire caliente y seco la cola todo lo que pueda ahora vamos a coger el troquelado que bueno lo que he hecho ha sido coger una cartulina con purpurina en color plata el troquelado lo tenía antes de la pintura no sabía muy bien si utilizarlo si cambiarlo porque no sabía si si se iba a perder con el color de la pintura pero bueno finalmente como le puse la puntilla en blanca pues yo creo que ha quedado bastante bonito y aquí lo que estoy haciendo es como mi cola esta que tengo de esta que compré en el bazar está muy muy espesa ha perdido todo el agua que tenía pues he cogido una poquita de agua y estoy diluyendo la un poquito porque es que es demasiado espesa y ahora pues hago exactamente igual que hice antes con la puntilla voy aplicando una poquita de cola y aquí me voy ayudando de una servilleta que al mismo tiempo que aprieto el troquelado para que se vaya pegando voy limpiando también todo el exceso de pegamento vale entonces de esta forma queda muy bien pegado y no se mancha y ahora aprovecho para deciros que si habéis llegado hasta aquí y no estáis suscritos al canal que os suscribáis activa y la campanita para no perderos nada y me regaléis un like y bueno como veis me voy ayudando de la pistola de calor voy secando poquito a poco voy aplicando todo esto con mucha paciencia muy despacito para que nos quede muy bien pegado y la terminación sea lo más bonita posible y lo más profesional claro veis como os comento ahí está con la servilleta vamos apretando para que pegue y vamos eliminando todo el exceso de cola que pueda mancharnos el troquelado aquí tuve que hacer un empalme porque el troquelado no me llegaba y entonces lo que hice fue cortar otro trozo y buscar la forma en la que el dibujo tuviera la continuidad que se notara menos lo menos posible que había un empalme ahí de todas formas como luego le voy a poner una flor que la verdad al principio no tenía muy claro dónde ponerla pero finalmente me decido por ponerla aquí vamos a tapar esa unión vale ahí es donde va a ir la florecilla que ahora después veréis bueno y dejarme en los comentarios que os está pareciendo el vídeo si os gusta si no os gusta vale ahora aquí en la parte de arriba que no he llegado ni con la pintura ni con la imprimación porque quiero que el tarro pueda cerrarse entonces le voy a poner esta piedrecita que también las tenéis en aliexpress y en algunos bazares las voy a pegar con silicona caliente y voy a dejar libre lo que es la rosca de arriba ahora pues veréis que si yo coloco mi tapadera cierra perfectamente ahí lo tenéis veis cierra perfectamente y que esa parte de ahí que no está no está terminada nuestra pinta pues queda completamente tapada y decorada y ahora aquí es donde vamos a montar la flor de pascua que hemos cortado con el otro otro de los troqueles que nos manda in love arts y bueno pues yo lo que he hecho es utilizar una cartulina roja normal y corriente de papelería de 180 gramos he cortado las piezas dos de cada y con la plegadera le voy dando una poquita de forma si no tenéis plegadera podéis utilizar un boli un palillo de brocheta lo que sea que os ayude a curvar un poquito lo que son los pétalos vale para que no se vea tan plana incluso con las propias manos veis ahí estoy dudando no sé si ponerla arriba si ponerla abajo bueno el caso es que voy probando sigo montándola y vamos a colocar los pétalos intercalados vale para que vaya cubriendo los huecos que van quedando de la vuelta anterior de la capa anterior yo lo voy a pegar con silicona caliente porque es más rápido y ahí la última la segunda vuelta de la capa más pequeña al final pues no no se la pongo creo que así queda bastante bien al igual me pasa con el centro el centro lo otro que lado con una cartulina en plata en oro perdón en color oro y iba a poner una segunda vuelta pero al final decido que no que con una queda bastante bien y que se queda así ahora voy a coger las hojitas estas pequeñas que son las propias de la planta y se las voy a pegar por debajo yo le voy a poner estas tres así de esta manera como estáis viendo y luego el resto de hojas que parecen así como si fueran de un helecho lo que voy a hacer va a ser crear como una cama de hojas y luego encima ya le voy a poner la flor así que voy a aplicar silicona caliente en la parte donde habéis visto antes que he hecho la unión y como veis va a quedar tapada y no se va a notar así que vamos aplicando silicona caliente y vamos poniendo nuestras hojitas verdes vale bueno pues ya tenemos nuestra flor pegada y la verdad es que no me termina de convencer los colores de la cartulina con el resto del trabajo así que como la pintura plateada cubre poquito he decidido aplicarle una poquita por encima a lo que es la flor y la hoja empiezo dándole con el dedo pero luego quedan unas zonas con pintura otras zonas que no no me termina de convencer así que cojo mi pincel y lo aplico con el pincel de esta manera veis y queda una cosita así lo que hacemos es apagar un poquito el color los colores brillantes de la cartulina e integrar un poquito más la flor en lo que es todo el trabajo veis y así es como queda finalmente bueno voy a dar por aquí unos retoques por si se queda algo un poquito más levantado no me gustaba como se quedaba ahí así que lo voy a pegar veis lo que os comentaba si os gusta dejármelo abajo en comentarios para que yo siga creando vídeos de este estilo y bueno ahora lo voy a encender para que veáis como queda cuidado cuando encendáis que os podéis quemar veis ahí casi me quemo sobre todo cuando la mecha está tan profunda y el mechero es un mechero normal pero bueno mirad veis queda así voy a apagar la luz para que la veáis un poquito mejor la verdad es que con las luces apagadas luce muchísimo queda muy muy bonita ahí está la luz apagada mirad que bonito queda que bonito se ve bueno ya mi vela está casi a las últimas así que seguiré poniéndole ahí meteré otra vela y está bueno pues aquí tenemos para nuestras cenas navideñas para decorar la mesa o lo que queramos veis la apagamos y la podemos cerrar y guardar sin que se nos estropee la vela y bueno pues nada espero que os haya gustado el vídeo que lo pongáis en práctica si queréis podéis mandarme fotos o etiquetarme a través de instagram ya sabéis pecositas.leo y bueno pues muchísimas gracias por ver mis vídeos y por seguir aquí a mi lado os mando un besito muy muy grande feliz entrada de año y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!